Como comenzamos a las 7, pero hay que decir la verdad, estamos un poquito más animados ahora porque tenemos aquí a Willy Hierro, eh Buenos días, Willy Querido hermano Julio, Carolina y los ausentes porque esos asientos reflejan algunas personalidades Francis, Geryan, Olaju, perdón La gente de nuestra edad sabe Mi amigo Sócrates, mi amigo Sócrates Mira, hemos estado haciéndole la siguiente pregunta a nuestros invitados del día de hoy ¿Cuáles son las expectativas que tienen para el año 2020? ¿Y qué le pareció? O sea, ¿cómo visualizó el año 2019? Ok, yo pienso que en base a la visualización del año viéndolo del punto de vista global, así, tú sabes y todo es política, todo envuelve la política porque este mundo se desenvuelve a través de eso Pienso que siendo un año pre-electoral la situación, aunque con sus dificultades porque la tenemos, no podemos ocultar esa parte la parte artística se ha visto beneficiada en ese sentido y la expectativa que tenemos hacia adelante nosotros en el plano personal estamos produciendo, produciendo música que es lo que sabemos hacer que fue el don que Dios nos dio y es lo que tenemos que proyectar hacia afuera estamos haciendo una producción de son de una fusión de salsa y son sí, sí, vi algo que me enviaste hicimos la zarandonga ya comenzando y venimos ahí también rescatando lo que es también no rescatando, sino retomando esa es la palabra retomando la línea típica orquestada que también estamos trabajando en ese sentido y nada, pegarse de Dios entre todo que es lo más importante sería bueno que tú nos hable un poco de lo que significa lo que se hizo con el merengue a nivel de los organismos internacionales al declararlo el patrimonio y la bachata fíjate, pienso que y la bachata pienso que ese nombre gigantesco de la UNESCO y lo que se ha hecho con el merengue y con la bachata nuestro ritmo caribeño vamos a decirlo así para abarcarlo todo ha sido un paso muy importante ahora bien eso también encuentra una situación en el merengue específicamente no tanto así en la bachata porque tenemos un exponente de la talla de Romeo Santos que se ha encargado a nivel internacional y el mismo Juan Luis que ha hecho un gran trabajo también a nivel de esa bachata esa bachata rosa como le llaman a la de Juan Luis y Romeo ha hecho algo bueno vamos a decirlo así que ha servido para que la bachata crezca no tanto así el merengue no hemos tenido esa facilidad y esa oportunidad con el merengue aunque están surgiendo nuevos exponentes como Manicruz Vía, Rafael y el hijo de Rafa con un tema muy bueno que está ahí y hay otros exponentes nuevos que están emergiendo con un estilo bien no tan fuerte como el que nosotros hicimos porque recuerda que el merengue de nosotros viene de la parte análoga entra a lo digital yo por ejemplo yo grabé un tema que fue el tema cuando llegará tema que me identifica junto con la gran manzana yo lloro porque tengo un sentimiento ese tema fue el primer tema que se hizo digital porque nosotros recuerda que entramos en la época del LP sí hicimos la transición al CD y ahí se grabó digital entonces ese tema y tú oyes el sonido de ese tema hoy y se parece que se grabó anoche tú sabes ¿se puede esperar un resurgir del merengue este año que viene? tiene que resurgir nosotros el ADN de nosotros coge merengue donde nosotros tocamos un merengue la pista automáticamente llena se enciende si si hay una respuesta del público como aquel merengón cuando suena en un baile un merengón del diablo Mateo que sucede y hay que decirlo claro el negocio las emisoras antes no habían tantas emisoras interactivas antes no había tanto programa de panel tuve por ejemplo un show de mediodía para ponerte uno y es la mayoría de el contenido el contenido y es algo de música antes era mucha música y algunos contenido social comedia y eso hoy en día eso cambió teníamos 300 emisoras poniendo merengue a toda capacidad letrista arreglista orquesta compitiendo con la calidad no con la mediocridad y yo pienso que el merengue involucionó en cierta forma en que sentido nosotros teníamos los patrones de grandes músicos como decir Félix del Rosario Papa Molina Rafael Solano para ponerte algunos ejemplos se le puede llamar género a los nuevos estilos musicales que hay ahora bueno mientras tenga guira y tambora es merengue cuando le quiten ese elemento deja de ser merengue aunque eso que le llaman merengue de mambo y esas cosas es como una deberían ponerle el nombre por ejemplo Johnny Ventura siempre habla sobre ese particular que él decía que él grababa por ejemplo el bionbo el ritmo bionbo él le ponía el ritmo bionbo porque él sabía que eso tenía unos elementos que no eran propios del merengue pero cuando era guira tambora el merengue tuvo una evolución comenzamos con guitarra la dio Romero Santos que de hecho voy a hacer un tema de él al final del programa y comenzamos con la guitarra luego viene la evolución entre el saxofón entró la tumbadora y después Luis Alberti en la época del tirano aquel le da ese valor de orquesta al merengue que es el primer merengue con padre Pedro Juan que se escribe y se prepara a nivel orquestar para una fiesta que se hizo en Santiago de los Caballeros porque a él le pidieron que hiciera un merengue para la para la sociedad de Santiago que iba una orquesta de salón entonces en ese tiempo los bailes y ese tipo de eventos lo que se bailaba era danzón si incluso la parte que le llaman paseo tan 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 ese es el paseo para ir a buscar la pareja entonces después arrancaba la situación y el parapapán pam pam eso tiene una historia también dicen que era Trujillo que cuando el jefe decidía moverse del escenario la orquesta tenía que cerrar y no encontraban la forma como terminar entonces el músico habilidoso inventa ese cierre tú sabes pam 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 sí exactamente increíble y nada estamos en navidad viendo realmente los cambios que han surgido hablemos de esa parte porque realmente la navidad es algo significativo para el pueblo dominicano un pueblo bullanguero y que gusta de buena música hemos perdido grandes exponentes el caso de Rasputin por ejemplo que tenía un viejo año que todavía retumba el mismo Anthony Rios Anthony Rios el de la bachata como se llamaba que murió Joseito Mateo se murió que murió en Miami de problema chiquito un bachatero ah Joss Calcerante Joss y nada estos nuevos géneros de estos muchachos que cantan que hablan muchísimas cosas cómo tú lo asimila en la sociedad eso 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 es un patrón eso es un patrón ya establecido que viene con con influencia del reggae de Jamaica la música puertorriqueña tiene mucha influencia pero veo que tiene un tipo de sonido que se asemeja mucho a una música haitiana también sí el compa nosotros incluso incursionamos en esa parte y es como como que da continuidad como que la persona entra en ella hasta sin darse cuenta cierto tienes razón y es se ha convertido en un fenómeno hay que admitirlo y aceptarlo hasta el tema de Mili Popper el canto el canto de guerra volvió Juanita que lo convirtieron en la pampara tú sabes con la pampara prendía volvió Juanita y se convirtió un fenómeno ahora a nivel de la navidad vamos vamos a hacer una pausa cuando regresemos vienen cosas buenas sí señor así es no se vayan continuamos con Willy de mañana